¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Seguimos con las historias secundarias de este magnífico Octopath Traveler. Empezamos con las historias secundarias de las Tierras Altas y empezaremos con una misión que se llama Noel y la búsqueda del saber, que está formada por tres partes. Bueno, esta misión, al igual que el resto, se activa tras completar el capítulo 1 de Olberic. Y bueno, dicho esto, pues hablamos ya con Noel. Yo ya tengo la misión. Bien, lo que tenéis que hacer es seducir o guiar a Noel. Y una vez la tengáis en el grupo, lo que tenemos que hacer antes de nada es llevarla hasta aquí, al barranco norte de Adokinia. Bueno, una vez lleguéis hasta donde está el poste indicativo, ya en la zona del barranco norte, justo aquí encontramos esta especie de caminitos como medio secreto. Y lo que tenemos que hacer es entrar en el santuario puro. Y aquí lo que tenemos que hacer es buscar un poste, una especie de lápida. Y bueno, una vez lleguemos a la lápida, simplemente la tenemos que inspeccionar y se activará una pequeña animación con Noel. Bueno, ahora os la voy a pasar para no alargarlo mucho. Y ya en el mismo sitio completamos la misión, que son 4.800 hojas y una unidad de frutos duros. Bueno, para la siguiente parte de Noel y la búsqueda del saber, tenéis que ir hasta Petrófico. Tras haber completado la primera parte, nos la encontramos aquí, donde se activaba una de las misiones, o uno de los capítulos en esta casa. Bueno, hablamos con ella para que nos dé la segunda parte de la misión, de la historia. Y bien, una vez la tengáis, necesitaréis llevar en el grupo a Alfin o Cyrus, con el preguntar o el escrutar. Y ahora tenemos que ir a la zona de Valles de Petrófico. Y justo aquí nos encontramos con este NPC. Yo voy a usar el escrutar de Cyrus. Y veis que nos da la información, la fortaleza de Eternalia. Y bien, ahora ya solo nos queda volver de nuevo con Noel y compartir la información que hemos conseguido para completar esta segunda parte. Bueno, aquí tenéis la recompensa, que son 6.600 hojas y una unidad de frutos duros medios. Y para la tercera parte, ya la población de Eternalia, nos volvemos a encontrar con Noel, justo a la entrada del anfiteatro. Bueno, hablo con ella para recoger la misión, recordar que es necesario haber completado la segunda parte. Y bien, una vez la tengamos en nuestro poder, tenemos que ir hasta la zona de la posada. Necesitaremos a Trisa con el comprar o a Therion con su acción de senda de robar. Y a este NPC que tenemos aquí, yo voy a robar, como siempre, que es más barato. Encontramos este tapizajado. Y ahora ya simplemente nos queda volver de nuevo con Noel, para completar esta tercera parte de la historia. Y por supuesto, ver la recompensa. Que aquí la tenéis, son 11.000 hojas y el sombrero de historiador y una unidad de frutos duros grande. La siguiente misión de las Tierras Altas en Adokinia nos la da este joven. Bueno, os pregunta dónde está una tal Lori. Yo la visión ya la tengo. Y para completarla, tenemos que ir a esta nobiliaria. Y aquí con este joven y con la acción de senda de... Ah, ya lo diré cantando, ahora no me sale el nombre. De Therion o de Tris, robar o comprar a este NPC. Yo voy a usar el robar, como siempre. Este diario de Lori. Bueno, ya con el diario en nuestro poder. Simplemente nos queda regresar de nuevo a Adokinia. De nuevo, volvemos a hablar con el joven melancólico. Le entregamos el diario. Bueno, paso la conversación y vemos la recompensa. Que son 9.000 hojas y frutos afilados medios. La siguiente misión también en Adokinia nos la da este granjero amable. Bueno, misión que yo ya tengo. Para completarla necesitamos la acción de senda de Tris o Therion. Es muy sencilla. Y robarle a este NPC que tenemos aquí. Y estos excrementos de vaca. Y bueno, ahora ya simplemente volvemos con el granjero. Y como recompensa nos da 1.500 hojas y 3 unidades de ciruela vigorizante media. Empezamos con las siguientes 4 misiones. Que están todas en la zona de Petrófico. En el pueblo. La primera dentro de esta casa. En la zona alta de la población. Que nos la da este encuadernador. Misión que se llama Perdido en la traducción. Y para completarla os tenéis que desplazar hasta Aguascalmas. En la zona de la costa. Y hablar con esta anciana que tenemos aquí en este pequeño muelle. Perdón, digo hablar. Necesitaremos la acción de senda de Primrose o de Ophilia. Para guiar o seducirla. Yo voy a usar el guiar. Y una vez la tengamos en el grupo. Regresamos a Petrófico. De nuevo tenemos que volver con el NPC que nos daba la misión. Y aquí tenemos la recompensa. Que son 6.500 hojas. Y el traje exótico. La siguiente misión nos la da este joven inquisitivo. Bueno, yo la información ya la tengo. Se la entrego luego. Primero os enseño donde tenemos que conseguirla. Para ello debéis ir hasta aquí. A la tumba de Reyes. O sea, tenemos que dirigirnos al paso norte de Petrófico. Ay, perdón. Al paso oeste de Petrófico. Que lo más rápido casi... Bueno, vamos a ir a pie. Una vez esté allí os enseño exactamente donde está. Bueno, una vez estéis en la tumba. Tras el segundo punto de guardado. Os encontraréis unas grandes escaleras. Y al final de todo a este NPC. Necesitaremos a Alphine o a Cyrus. Para preguntar o escrutar. Y vemos que nos da la información... La información del enterrador. Aprovecho para robarle. Bueno, y ahora solo nos queda... Volver de nuevo a Petrófico. Y hablamos de nuevo con el NPC para recoger nuestra recompensa. Vale, nos vuelve a desplazar de nuevo a la tumba de Reyes. No me deja pasar. Vale, pues entonces lo paso rápido. Qué raro es la primera vez que uno me deja pasar la charla final con los NPCs. Bueno, de nuevo de vuelta a Petrófico. Nos da la recompensa que son 5.000 hojas y un emblema real. La siguiente misión, que se llama Nada de Provecho, nos la da este NPC. Y ahora lo que tenéis que hacer es, sin salir de Petrófico, ir hasta donde está la tienda de suministros. Que estaría aquí. Y lo que tenemos que hacer es, con la habilidad de senda de Olverick o Hanit, es desafiar a este NPC. Que se llama Tobías. Como veis, es muy, muy sencillo. Bueno, y automáticamente se activa la secuencia, la animación, conforme hemos completado, bueno, que completará la misión. Que ahí el bueno de Tobías sale corriendo. Bueno, paso el trozo. Y la recompensa son 5.000 hojas y el amuleto del guardián. Y la última de las misiones de Petrófico nos la daría este NPC. Esta tiene una condición, y es que hay que haber completado el capítulo 4 de Cyrus. Es indispensable, si no, la misión no se activa. Y, bueno, hablo con él primero, porque esta creo que no la tengo. No. Y bien, nos da la misión, o historia, el lamento de Russell. Esta misión, para completarla, vamos a necesitar el preguntar de Alfin o el escrutar de Cyrus. Y hay que ir a tres sitios distintos de la tierra de Orsterra. Así que, bueno, empezamos por Crepus Colina, que es donde tenemos que ir primero. Y una vez en Crepus Colina, lo que tenemos que hacer es, bueno, yo voy a escrutarlo con Cyrus. Y nos da la información, historia del bosque. Al siguiente lugar que deberéis ir es a Rocaudad. Y aquí, con este NPC que va vestido de verde, de nuevo, explotar o preguntar con al Cyrus o Alfin. Y nos da historia del acantilado. Y al tercer lugar que deberéis ir es a las tierras nevadas. A la región de tierras nevadas, en nieve eterna. Y aquí, cerca de la casa donde estaba la bruja, nos encontramos este NPC. De nuevo lo voy a escrutar. Y ya veis que nos da historia de las tierras nevadas. Bien, ahora ya solo nos queda de nuevo regresar con... Con el NPC que nos daba la misión en Petrófico. Hablamos con él. Le damos todas las historias. Y vemos la recompensa que nos da. Bueno, tras esta pequeña animación de nuevo, que la voy a saltar. Aquí la tenemos, que son 9.000 hojas y la armadura confesional. Y ya para las dos últimas misiones de esta zona, en la población de Ternalia. Hablamos con este NPC. Que es un actor entusiasta. Bueno, la misión se llama Actor de Método. Yo ahora debo tener cogida. Esta tiene dos formas de poder completarla. La primera de ellas, en la población de Puerto Grande. Ya lo digo bien, en la zona de los mercados. Necesitaríais a Trisa o a Atherion. Y con este NPC que lleva el gorro verde, yo voy a robarle. Nos daría la espada de Sócrates. Y la segunda forma de completar, en Atlas Dam, es en la zona donde estaría la academia. Donde Cyrus daba sus clases. Y con la acción de senda de Alfin o Cyrus. Vamos a escrutar o preguntar a este NPC. Que nos daría la información, la canción de Sócrates. Y ahora ya solo nos quedaría volver de nuevo a Eternalia. Y hablar de nuevo con el NPC que nos daba la misión. Como veis, le podéis dar cualquiera de las dos. Yo voy a entregarle la espada mismo. Y como recompensa nos da 22.000 hojas. Y la última de las misiones de Eternalia y de estas tierras altas nos la daría este NPC, cerca de la entrada al anfiteatro. Misión que se llama la estrella del espectáculo. Y bien, para completarlas no nos tenemos que mover ni del sitio. Necesitaréis, eso sí, a Olver y Kohanit en el grupo. Yo voy a desafiarle. Y una vez derrotado el promotor, vemos la escena final. Bueno, la animación final para completar la misión. Bueno, yo la paso, como hago siempre. Bueno, y ahora sí, vemos ya la recompensa. Que son 15.000 hojas y la mermelada revitalizante. Y bueno, chicos, estas son todas las misiones de la zona de las tierras altas. Como siempre, espero que os haya sido de utilidad el vídeo y os haya gustado. Si es así, pues me dejáis un like. Si tenéis alguna duda, comentario, sugerencia, me lo dejáis en la caja de los comentarios. Compartid con vuestros amigos para que llegue más gente y suscribíos para más. Muchas gracias a todos, chicos. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.